Me van a vender todo ¿Y qué esto? ¿Así o qué? Otra manera de... Me están dando todo aquí ¿Qué pasa amigos? Buenos días, Yambo, mis bros, Yambo, mis crex Los saludo desde Tanzania en África Hoy vamos a tener un día bien bonito Vamos a tener una expedición por la naturaleza Vamos a continuar empapándonos de conocimiento, de cultura De este hermosísimo, vaya que contrastante país Y me gustaría empezar enseñándoles brevemente el hotel en el que nos estamos esperando Está bien cool, todo este establecimiento, todo este lugar es un cultivo de café Y puedes dormir de dentro de cabañitas Que van rodeando todo el inmenso, toda la masiva hacienda cafetalera Chéquense, la verdad está... está perro, está cool Entras por acá, tienes tu salita de estar tranquilamente por acá Seguramente lo van a ver muy desordenado porque pues ella se hizo uso de las instalaciones Miren, tenemos esta salita por acá, muy chévere Repelente de mosquitos, siempre súper útil por estos rumbos Una cervecita local, Kilimanjaro, africana Y miren, en la cama tienen que ponerte mosquitero Porque los insectos en las noches sí se ponen tremendos aquí Se ponen groseros Y no queremos que nos de dengue o chingonguya Es un poco tétrico dormir en una cama así Como que parece escenario de película de miedo Por aquí, chequen Tenemos esta área, esta terracita Está bien agradable, miren, una fogatita por acá Camastritos para sentir la bella naturaleza africana Por cierto, les enseño ligeramente el nuevo equipo Que estamos manejando Chequen el tamaño, el grosor de este lente Está bien cool, para los que sepan de fotografía Que es un lente 24-240 O sea, esta cosa miren Te da tanto amplitud, ¿no? Podemos usarlo para bloguear sin problema Nos vemos todos Y en eso, un zoom que racataúmpale Hasta una cacatúa salvaje africana Podemos capturar con esta belleza Suficiente introducción Vamos ahora sí a aventurarnos Por la seguramente muy impactante naturaleza de Tanzania Aquellas especies místicas africanas nos esperan Vamos a darle Puchi Guácala Nos gusta mucho que hay letreros aquí Que dicen guácala por todos lados Que guácala significa como agencia Como agencia para sacar dinero Porque acá la gente saca dinero así O sea, es como muy normal Según nos explican Que tienes como dinero Como saldo en tu celular Y vienes aquí Y lo cobras Y así sacan dinero Muy interesante A ver, unas artesanías locales aquí Con nuestra amiga ¡Órale! Esta está bien bonita, ¿no? Son buenos vendedores Este, ven turista Y luego, luego Me van a vender todo ¿Y qué esto? ¿Así o qué? Ya Otra manera de... Me están dando todo aquí Esas personas con las que interactuamos Son mujeres Masai ¿Se fijaron en sus orejas? Lo colgadas que estaban Es impresionante, ¿no? Esto lo hacen desde jóvenes Se van poniendo piezas de madera Para que se hagan más y más grandes Y es a lo cultural, meramente Para que su joyería cuelgue Como que sea más llamativa ¿Qué tal? Muy, muy intrigante Me pone a pensar ¿Lo harán aún con las... Con las niñas jóvenes? ¿O será algo nada más de las... De las personas mayores? La verdad Muy fascinante Muy interesante Entramos a una tienda local Eh, miren Este es... Este refresco nunca lo había visto Tony Tangawisi Soda de jengibre Vamos a ver Vamos a comprarlo A ver, esto me va a costar Mil chilines Que mil chilines son como Medio dolarito Más o menos A ver, probemos La soda de jengibre Tony Tangawisi Veamos Ah, que rico En efecto, sabe mucho a jengibre Wow Oye, que rico Devenían de venderla en todo el mundo Como que refresca Pero al final pica Te dejo un aliento bien rico Se recomienda Me llevaré varias a casa Paramos en un mercadito local Emergente Esto está bien cool Son mercados que se ponen Tal vez Una vez a la semana Cuyo propósito principal Es que la gente venga A vender Su cosecha O bien Su ganado Por ejemplo Miren Acá vemos que estas personas Vienen a vender unas cabritas Y Muchas más personas Vienen a vender Por ejemplo Frutas Verduras También alguna que otra artesanía Todo esto Producto Completamente local Lo cual me parece Sumamente fascinante Porque Tanzania Es un territorio En el cual Hasta la fecha Hay cerca de 120 tribus Entonces por supuesto Llevan un estilo de vida Muy rústico Cuyo ingreso Ronda En el producto Artesanal Así como en el ganado Y en la cosecha También está muy interesante Que no tienen muchos años Que estos mercados Se rigen con dinero Vaya Que tú llegas como comprador Con dinero Les pagas Y te dan un producto a cambio Originalmente Era por Puro intercambio Pero desde la llegada De los europeos Por ahí de 1930 1940 Fue que ya se formalizó Como tal El intercambio de bienes Por dinero ¿Qué tal? Que loco que no tiene Ni 100 años Que era todo Por trueque ¿No? Yo te doy una cabra Tú me das unas manzanas Yo te doy una cervecita Tú me das un burro Pero bueno Con el paso de las décadas Por supuesto La economía Se ha ido Formalizando Si así podríamos Denominarle Chequen aquí a mis espaldas Este está Loquísimo Es un comercio De vacas Y funcionan Más o menos Con un sistema De subasta En el cual Las vacas Pueden rondar Desde unos 200 dólares Hasta tales Unos 500 Si es un Una buena vaca Un buen ganado Aquí si se admite El sistema De trueque Aquí podría ser válido ¿No? Que tú llegas Y dices Oye a ver No tengo dinero Pero tengo tal vez 40 pollos O no sé Por dar un ejemplo Entonces te doy 40 pollos Por una vaca Wow Está súper fascinante Esto Y es cero internacional O sea Esto es cero turístico Es completamente local Algo que me desanima Un poquito Es que la gente Aquí es muy escéptica Con las fotos De verdad Sacar fotos Grabar video Como que la gente Luego se asusta Y luego te reclama O bien te quiere cobrar Yo me imagino Que han aprendido A cobrarle a turistas A lo largo de A lo largo de los años Entonces si nada más Tomas foto Así sin pedir permiso Podrían llegar a enojarse Y si te rodean Te gritan Ya me sucedió En un par de ocasiones Entonces Lo aconsejable Aquí por mi guía Es grabar Haciendo este Este modo de selfie Para que no sea tan Tan directo El hecho de que Les estés grabando Les estés tomando Una fotografía Ya estaremos grabando Más a detalle El estilo de vida De tribus Y demás Pero esto creo que Es una excelente introducción Creo que es una buena Probadita De lo que está por venir Y de verdad Lo auténtico Que es el estilo de vida En estas zonas Que no es nada más Cosa de los documentales National Geographic Que la gente vive así No, no De verdad Es el estilo de vida Ya estaremos documentando Más a detalle La manera de vida De las tribus Y demás Pero esto creo que Es una buena Probadita Es un buen indicio De lo que está Por venir Wow Fascinante Chequen nuestro coche Está bien cool Que es semi-convertible Y esto Es de suma utilidad Porque ahorita Vinimos a Un parque nacional A ver animales Al parecer Hay muchos de estos parques Que están como protegidos Que las especies Están seguras Esto está buenísimo Este es el parque nacional De Tarangire Que se encuentra Al norte de Tanzania Y se oficializó Como tal Por ahí de 1970 Tiene poquito Menos de 3000 kilómetros Cuadrados De superficie Y aloja Un sinnúmero De especies Supuestamente Es una experiencia Muy bonita Para hacer safari De hecho El símbolo Como tal Del parque Es ese árbol Que está por allá Que digo Ahorita lo vamos a ver Más a detalle Pero ese tremendo Arbolote Se llama Baobab Y es como tal Lo que identifica Al parque Observemos a detalle Ese árbol Ese Baobab Chéquense como tiene Un hoyo Justo ahí Justo en medio Esto es porque Los elefantes Le hacen ese hoyo Para alimentarse De lo que está ahí dentro Para sacarle el agua Y es todo un ciclo De vida Porque una vez Que se le hace ese hoyo Más animales Aprovechan para Entrar Y habitarlo Ahí se cuidan De la intemperie Y demás ¿Qué tal? Bonito ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es tan mágico? Tan natural Tan orgánico El ciclo de vida Se acercan muchísimo Muchísimo Su piel es hermosa ¿No? Sí Parece como pintada Ajá Qué obra de arte Y miren Tenemos ahí Un elefante joven Y aquí uno Súper joven Qué hermosura Es ese bebecito Desventaja inmensa De ser Una especie tan alta Beber agua Es un tema Es un problema De verdad Se desviven Por tomar agua Estas Estas hermanas Como que tienen Que abrir sus piernas Muchísimo Su cuello Es demasiado largo Para llegar al Para llegar al charco ¿Te identificas a mí? Te entiendo Te entiendo perfectamente Hermana Ahí está Pumba Timón no lo hemos visto Todavía Pero miren Esos jabalicitos Es mucho más chiquito Y flaquito Que lo que imaginaba No sé Yo pensé Que eran como más gordos Que a ver Ya que estamos lanzando Referencias del Rey León Está bien chistoso Que la gente aquí Dice Hakuna Matata Que es como No hay problema No pasa nada Todo bien Nos dicen que realmente La gente entre ellos No dice Hakuna Matata Pero al turista Les gusta decírselo Porque de inmediato Lo relacionan con el Rey León Entonces como Oh Hakuna Matata Y sabes Chistes para turistas Para mantenerlos felices Por si se lo preguntaban En efecto Hakuna Matata Significa algo Es una palabra Real Pues vaya día Que ha sido este Vaya día De aprendizaje Africano Con esto vamos a concluir Amigos míos Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que hayan aprendido Algo nuevo Que les sea de utilidad En un futuro Ojalá no tan lejano Cuídense Como siempre Nos vemos mañana Espero que mañana Con un video nuevo Adiós Pimpollo Africano